Amor de Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor, seguir nuestra soledad, ya que el cielo se cubrió, quizás mañana ni el sol nos sufra más. Quizás mañana nuestro llanto quedé atrás, y si me dices que tu amor me esperará, vendré la luz que tu sendero entrará. Y volveré, como un ave que retorna a soledad, verás que pronto volveré y me quedaré. De esa paz que siempre y siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor no volverá, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a soledad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre y siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán, y nuestro amor renacerá.